Estas son las noticias de Venezuela. En Caracas, muchos ciudadanos amanecieron en las calles, formando filas kilométricas para tratar de llegar a las estaciones de servicio sin garantías de que puedan surtirse. Por otra parte, hay colas para todo. También en los bancos, la búsqueda de efectivo atenta contra la distancia social. En Caracas, largas filas a las puertas de los bancos. Y reseña también el Nacional que los precios de las medicinas se duplicaron en la cuarentena. Un ejemplo es el colipán, una pastilla necesaria para aquellas personas que sufren del síndrome de colon irritable. Pasó de costar 339 mil bolívares a 780 mil. El Lozartán, prescrito a personas con problemas coronarios, está costando 650 mil bolívares. A ver, en otras informaciones tenemos lo siguiente. Jorge Arriaza denunció que Juan Guaidó estaba refugiado en la Embajada de Francia. Las declaraciones de Arriaza resultaron bastante fuertes. A ver, leo acá. Arriaza aseguró que Guaidó está en la Embajada de Francia en Caracas. Esto lo leo del Nacional. No podemos, dice que está escondido. Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país, en este caso de España o de Francia. Y que la justicia se los lleve por la fuerza. No se puede, no se puede. Está planteado que se los lleven por la fuerza. A ver, dice Arriaza. Esperamos que esos gobiernos, España y Francia, rectifiquen y entreguen a los prófugos de la justicia a la justicia venezolana. Arriaza está considerando a Juan Guaidó prófugo de la justicia. Dice, es una situación profundamente irregular. Es una vergüenza para la diplomacia de España. Es una vergüenza para la diplomacia de Francia lo que ha ocurrido. Y eso les va a pasar factura muy, muy pronto. Además, amenaza y todo. Pues bien, Francia, desde París, el gobierno ha desmentido, el gobierno de Macron ha desmentido que estén refugiando a Juan Guaidó. Bueno, el despacho de la agencia Reuters viene desde París. Francia negó que el líder opositor, Juan Guaidó, haya este refugiado en su sede diplomática en Caracas. El señor Juan Guaidó no está en la residencia del embajador en Caracas. Puntualizaron esto. Y mientras se dice eso en Francia, otro despacho de Reuters, desde Bruselas, Guaidó es el líder legítimo de la Asamblea Nacional de Venezuela, dice la Unión Europea. La decisión del máximo tribunal de Venezuela de ratificar a un aliado del mandatario, Nicolás Maduro, como presidente de la Asamblea Nacional, es ilegítima. Esa es la sentencia de la Unión Europea que sigue respaldando a Juan Guaidó. Ahora, hablando de España, el rey Felipe ha tenido palabras muy consideradas. El rey Felipe VI de España expresó su cariño a los venezolanos que emigran por necesidad de forma obligada. Dijo, a nuestros queridos hermanos de Venezuela nuestro cariño y a todos los países que están acogiendo a muchos venezolanos que emigran por necesidad de manera obligada. El monarca se refirió a Venezuela en su intervención en la reunión de los presidentes de organizaciones que integran el Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Y con relación a Luis Parra, el individuo afecto al régimen que ha colocado el régimen como supuesto presidente de la Asamblea, con relación a él. James Story, el encargado de negocios para Venezuela de los Estados Unidos, dijo, Estados Unidos sancionará y le quitará las visas a Luis Parra y a otros funcionarios del régimen. Recordó Story que más de 100 diputados votaron a favor de la reelección de Juan Guaidó para presidir el Parlamento. Por otra parte, la gente de la llamada Mesita, los que llegaron a esta oposición acomodaticia entre el MAS y otra serie de partidos pequeños, según leo en analítica, solicitan al Tribunal Supremo de Justicia declarar omisión legislativa y proceder a nombrar un nuevo CNE. La propuesta es de Felipe Mujica, lo respaldan por supuesto Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Rafael Marín, etcétera, etcétera, etcétera. Se le ve venir, montan de nuevo un CNE títere acomodaticio al régimen y así procederían con las elecciones previstas para este año, especialmente las parlamentarias. En otras informaciones continúa la represión. Leo esto, detuvieron a una periodista por grabar discusión entre militares y usuarios en una estación de servicio. IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad, señaló que a Carol Romero, periodista de la emisora Candela 91.9 FM, la trasladaron a una comandancia policial en el kilómetro 12, pero minutos más tarde los familiares denunciaron que desconocen el paradero de la comunicadora. Fue detenida sencillamente por haber grabado una discusión entre militares y usuarios en una estación allí en el kilómetro 7 de El Junquito. Según reportan, fue golpeada la joven periodista. Y en otra información, leo este tuit del embajador del gobierno interino en Washington, Carlos Vecchio. Alerta, el SEBIN allana en la avenida principal de Los Samanes, en Caracas, la residencia de Blas Antonio Santander Tobar, designado en noviembre por el presidente Juan Guaidó como miembro de la junta administradora ad hoc de Bández. El inmueble es propiedad de su abuela. Continúa, pues, una cacería feroz, represiva, contra cualquier persona opositora. Y, para cerrar, una noticia, pues, nada grata. Leo lo siguiente. Tuiteros venezolanos reaccionan ante posible bloqueo de CELE, esto en el estímulo. Ayer, este 5 de junio, los usuarios de la red social Twitter convirtieron a la aplicación CELE en la primera tendencia nacional porque supuestamente tendrá restricciones en Venezuela. La suspensión de CELE en Wells Fargo para cuentas de venezolanos residenciados o domiciliados en el país puede ser una segunda depre después de DirecTV, escribió Luis Carlos Díaz. El banco Wells Fargo elimina acceso a CELE a clientes con domicilio de cuenta en Venezuela, escribió Alba Cecilia Mujica. Luis Olavarrieta, lo que faltaba. Wells Fargo elimina acceso a CELE a clientes con domicilio de cuenta en Venezuela. Otro tuit. De ser cierto que Wells Fargo elimina CELE a clientes con domicilio de cuenta en Venezuela, será sin duda el golpe más fuerte a la economía y el día a día comercial del país. Parece que la intención es borrar a la clase media venezolana que, sin duda, es la más afectada. Así las cosas. El reloj indica 7 y 17 minutos de la mañana, acá en Día a Día desde Miami para el Mundo. Comenzamos en México. La estrategia de la reapertura económica y social del gobierno mexicano ha chocado con la cruda realidad al registrarse cifras récord de contagios de coronavirus en el país, que ya superó los 100.000 casos. Mientras, persisten las dudas sobre si se ha llegado al máximo en la evolución de la pandemia. El miércoles se produjo la cifra récord de 1.000 muertes en un solo día y el número de contagiados superó los 100.000, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que ya se había domado la pandemia. La última de López Obrador. Escuche usted esto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que realiza y es muy cuidadoso con las medidas sanitarias recomendadas por los especialistas para no contraer el virus. López Obrador explicó que lavarse las manos, conservar una sana distancia y una alimentación saludable son las medidas que lleva a cabo para cuidar su salud. Muy bien. Y entonces él dice, yo soy cuidadoso, lo mismo que recomiendo y me han dicho la sana distancia, el aseo y el lavado de las manos. Básicamente la alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra. Pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y dijo, ayuda mucho, no mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no le dé el coronavirus. En fin, bajamos hasta Chile. El presidente Sebastián Piñera acometió un cambio en su gabinete que afecta a tres ministerios y que se produce cuando la pandemia del nuevo coronavirus está en plena escalada en el país con cerca de 120.000 infectados y 1.356 muertos. Vamos hasta el Uruguay. El Senado uruguayo vivió ayer una jornada de bronca y crispación entre los legisladores oficialistas y de la oposición por las diferencias en el apartado de seguridad pública de la ley de urgente consideración, proyecto estrella del Ejecutivo. Los delincuentes se van a volver mucho más violentos, dijo el senador Eduardo Bonomi del Frente Amplio de Izquierda, coalición que gobernó Uruguay del 2005 al 2020 y principal partido de oposición. Esto sobre el primer artículo de esta ley que amplía los supuestos de legítima defensa e incluye un apartado sobre la policía que generó polémica en el plenario. Brasil llega al centésimo día de pandemia como el tercer país con más muertes. Brasil desplazó a Italia como el tercer país con más muertes por COVID y es el segundo con más contagios al completar 100 días desde que registró el primer caso. Y pese al agravamiento de la pandemia, a su curva de contagios en ascenso y lejos del pico, ya inició la desescalada. Según el boletín divulgado por el Ministerio de Salud, Brasil registró un récord de 1.473 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con un total de 34.021 fallecidos y desplazó a Italia ya en el tercer lugar en esta lista nefasta. Bolivia podría retomar la cuarentena ante el alza en el número de contagios, según la ministra de Salud. Para fines de julio se espera el pico de contagios con unos 100.000 infectados. Y siguiendo en Bolivia, el gobierno de Yanin Áñez cerró tres ministerios y las embajadas en Nicaragua e Irán, esto para ahorrar recursos y destinarlos a la lucha contra el COVID-19. Los ministerios cerrados son cultura y deportes, que pasarán a ser parte del Ministerio de Educación y el de Comunicación, que pasa al Ministerio de la Presidencia. Cerramos en la Argentina, el presidente Alberto Fernández extendió la cuarentena obligatoria por el coronavirus hasta el 28 de junio en las zonas de transmisión comunitaria del virus, como el área metropolitana de Buenos Aires. Pero gran parte del país pasará a una fase de distanciamiento social en vez del actual aislamiento social. El reloj indica que son las 7 y 22 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 5 de junio. Vamos a comenzar en la ciudad de Miami, conversando con el profesor Eduardo Gamarra, quien es profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en FIU, la Universidad Internacional de Florida. Y con él vamos a actualizar todo lo relativo al acontecer político en Estados Unidos. Está todo acá muy, muy tenso y movido. De Miami vamos a ir a Madrid, donde está el periodista del ABC, Javier Chicote. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, crea una nueva dirección general en transportes para colocar al frente a su mejor amigo, Ignacio Carnicero. Jugaban baloncesto juntos. Bueno, nos ocupamos de eso y otros asuntos del acontecer español. En especial el mensaje de solidaridad del rey Felipe con los venezolanos emigrados, emigrantes. Vamos allí, regresamos a Miami para conversar con Doricel Alvarado de TVV a propósito de la situación con el distanciamiento, la apertura en el sur de la Florida. De Miami vamos hasta la ciudad de Nueva York. Allí conversamos con el periodista de El Diario de Nueva York, Jesús García, para ponernos al tanto de cómo va la ciudad, que ha sido la más emblemática y afectada por la pandemia en Estados Unidos. Luego de Nueva York vamos a ir a Caracas para conversar con la doctora Colette Capriles, doctora en ciencias políticas, psicólogo social, para analizar la situación social en medio de la crisis que se vive en Venezuela. Y me pasé por alto una entrevista muy importante con el doctor Julio Castro. El doctor Castro fue el firmante por la Asamblea Nacional y el gobierno interino que preside Juan Guaidó del documento con la Organización Panamericana de la Salud. firmó él por la oposición, el gobierno interino, y Carlos Sandoval como ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro. ¿En qué consiste el acuerdo? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cómo se llegó a eso? Todos esos temas se los tocaremos a Julio Castro. Bien, esa es nuestra agenda, pues, para el día de hoy, viernes 5 de junio del año 2020. 7 y 24 minutos de la mañana. El presidente Trump está en una situación en ese momento complicada. El tema de la pandemia y el manejo que ha hecho de ella le ha traído, se ha traducido en críticas de todo tenor. Lo ha acontecido el lunes, cuando dispersaron violentamente una manifestación pacífica, hasta que se demuestre lo contrario. Para que él se pudiese tomar una foto en la iglesia de San Juan, sigue trayendo cola y muchas críticas. Lo cierto es que el tandado al manejo del Twitter ha terminado enredado, pues, en las redes, precisamente. Y hay un detalle cargado de ironía. Han puesto una cerca, una especie de pequeño muro metálico, alrededor de la Casa Blanca. Y ya es objeto de mofa en Estados Unidos, no solo en los corrillos políticos, porque ese es el único muro que ha podido construir el presidente Trump. No el de México, sino el muro alrededor de la Casa Blanca, un muro donde se ha encerrado él. Es un año electoral, es un año difícil, es mucho lo que está en juego. Y, por lo pronto, hay algo interesante. Su rival electoral, Joe Biden, no aparece. No dice nada, no figura. De manera tal de que el pleito, la lucha electoral del presidente Trump, es él con él mismo. con las circunstancias que lo están rodeando. Esto tiene repercusiones graves, por supuesto, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en América Latina, en Venezuela. Veremos, pues, qué acontece. Por lo pronto, alguien le ha sugerido al presidente Trump, dejar el Twitter de lado, por un rato. Y más de uno debería hacerlo también, porque el Twitter, que se ha vuelto algo catártico, pues, de repente, usted entra al Twitter y son pedradas, insultos, en fin. Déjelo de lado un ratito.